Yo ver ya lo que pasó, yo ver. Lo he hecho bien, yo ver ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 soy yo y y arancol y ah friffer me lo mejor la ¡Fuey! 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 ¡Fue ¡Mino la ¡Mino la ¡Muy bien! Aargh! ¡E sírga me zarita tu edas ahora! ¡Oh, que era uno, a'lla! ¡Y el shieldo es genial! ¡No lo sé! ¡Sé! ¡No lo sé! ¡ sono últimas gracias! ¡Polle这% ta visto, lo yo te dico! ¡Yis bueno! ¡Ya, Dios mío, chico de nada. ¡Como el día Stillo, a 몇 нач non cambiaría que se... ¡No, no hay luego nunca! ¡Ay!ovir volveracon pr substituciones! ¡Muy Ugh! ¡Muy, suerte zu de culos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah P P P ItAKE TAGAYU cada vez que a Baku colorederol Isaac Atopakata En los malo con un gol Elera A, a, o, 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 asean o git dijo que aquí en gaza ohhhh o create lena Kouhou a Gracias por ver el video.